Bienvenidos a la entrevista de France 24. El pasado 12 de junio, Ecuador vivió una jornada que fue histórica cuando la Corte Constitucional de este país respaldó el matrimonio entre personas del mismo sexo, abriendo de esta manera las puertas al matrimonio igualitario. Y es que la justicia ecuatoriana se pronunció a favor en un voto dividido acerca de una consulta por dos uniones civiles y una de esas parejas que luchó por alcanzar este derecho es la de Efraín Soria y Javier Benalcázar. Y en esta edición de la entrevista nos acompaña precisamente Efraín Soria quien además es presidente de la Fundación Equidad de Ecuador. Efraín Soria, en primer lugar, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Muchísimas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes. Saludos a todos los amigos de France 24. Efraín, bueno, a esta histórica decisión de la Corte se llegó gracias a la lucha de activistas de la comunidad LGBTI. Y un factor fundamental también que tuvo que ver fue el camino judicial que recorrieron con tus parejas. ¿Nos podrías contar cómo fue todo ese periplo, ese recorrido para llegar hasta aquí? Y me refiero tanto al recorrido judicial como al personal y emocional que acompañó a ese otro, ¿verdad? Bueno, en realidad esto comenzó en el año 2013 cuando los activistas LGBTI de aquí del Ecuador, de Quito específicamente, decidimos trabajar en el tema del matrimonio y presentamos el primer caso que fue el de Pamela Troya y el de Gabriela Correa. Lamentablemente su caso ha pasado empolvado en la Corte Constitucional ya casi cinco años y lo que hicimos nosotros fue que retomar el caso, creo que es muy importante que la ciudadanía entienda o quienes nos escuchan que durante esos cinco años que estuvo archivado el caso de Gabriela Correa y de Pamela Troya fue debido a que teníamos en el Ecuador un gobierno que de alguna manera controlaba los otros poderes del Estado, tanto el poder judicial como el poder legislativo. Entonces, en ese sentido, y yo particularmente y como equidad, pensábamos que no era el momento adecuado para insistir por el tema del matrimonio puesto que prácticamente no había una independencia. En el 2017 hubo nuevas elecciones, cambiamos de gobierno y el nuevo gobierno empezó con un tema de poder cambiar algunas disposiciones que se crearon en el anterior gobierno. Hubo un cambio de la Corte y eso fue lo que nos animó a los activistas a retomar el tema del matrimonio. Lo que hicimos fue un principio buscar más parejas para poder presentar más casos y tener una acumulación de casos en la Corte. Entonces, mi pareja y yo hicimos eso, apoyé el caso de Gabriela, pero lo que no nos topamos en el camino era que iba a haber una consulta y que el caso nuestro iba a ser motivo de consulta. Eso realmente nos cogió a todos los activistas y yo creo que a todo el mundo desde venidos porque no había pasado eso en el Ecuador antes y fue motivo por el cual ahora estamos disputando de este derecho. Bueno, con muchos cuestionamientos, para nosotros ha sido una vivencia bastante interesante, ha sido bastante agotador también porque hemos tenido que estar litigando, buscando el apoyo de la gente, argumentando ante la Corte, enfrentándonos además a los grupos conservadores y bien, yo creo que ha sido bastante interesante. Yo he estado muy emocionado cuando nos entramos del 12 de junio, se me fueron las lágrimas. Precisamente, Efraín, perdón que lo interrumpa, sobre eso le quisiera hacer después algunas preguntas y desarrollar un poquito más esto, ¿no? Pero entonces, aclaremos que no es que se legalizó definitivamente el matrimonio igualitario en Ecuador para que todas las parejas del mismo sexo puedan casarse, ¿verdad? No, en realidad el principio se aplica para todas las personas, no es solamente para mí o los otros chicos, no, no, es para todos. O sea, en el Ecuador sí ya está legalizado, estamos esperando que se publique en el registro oficial y en ese momento se convierte en ley de la República. O sea que una vez que se publique en el boletín, ahí sí ya cualquier persona y pareja del mismo sexo en Ecuador va a poder acceder a este derecho que se le fue otorgado. Así es, porque la disposición de la Corte Constitucional es que es solamente una disposición administrativa y que no es necesario enmendar la Constitución ni tampoco tener una enmienda en alguna ley específica. Claro, porque precisamente la Constitución hace referencia, define al matrimonio como un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero no hace falta modificar ese artículo. Sí, no hace falta porque simplemente hay algo que acá entendemos como el bloque de constitucionalidad, que significa todos los artículos de la Constitución que protegen los derechos humanos, más los instrumentos internacionales, se forma un solo bloque, que es el bloque de constitucionalidad. Y en todo caso, el tema del matrimonio está entendido y apoyado por este bloque. Efraín, ¿crees que esta ampliación de los derechos va más allá de la comunidad LGBTI de Ecuador y que afecta a todo el país? Sí, afecta definitivamente porque, a ver, nosotros con esto del matrimonio lo que hemos logrado es recuperar la dignidad humana, la dignidad que se nos había negado por muchísimos años y entonces no es un tema de capricho, es un tema simplemente de igualdad. Nosotros no estamos defendiendo la institucionalidad del matrimonio como tal, sino estamos defendiendo el principio de igualdad. Todos iguales ante la ley, simplemente que todos podamos acceder a cualquier institución. Efraín, usted es presidente de la Fundación Equidad de Ecuador. Se trata de una ONG que trabaja en la promoción de los derechos de chicos y chicas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex, y también en la promoción de la salud sexual. Incluso hay una sección en la página web en la que invitan a enviar mensajes si alguien necesita algún tipo de ayuda, como un servicio social. ¿Cómo vive la comunidad LGBTI en Ecuador? ¿Es habitual la violencia o la discriminación? Bueno, lamentablemente los índices que nosotros tenemos de las investigaciones que hemos hecho sí nos dan datos muy alarmantes de que lamentablemente, por ejemplo, seis de cada diez chicos gays han sido maltratados o en sus casas o en el espacio educativo. Eso significa que necesitamos trabajar muchísimo más. La organización tiene 19 años de trabajo y tenemos un centro comunitario en el que brindamos información a la gente de la comunidad LGBTI. Y en ese tema de dar información damos asesoría legal, psicológica, médica, acceso a pruebas de laboratorio, ITS, VIH. Entonces, es todo un servicio, pero lamentablemente solamente está en la ciudad de Quito porque también los recursos son limitados y esperamos que en algún momento nuestro modelo de atención en general sea aplicado por el Estado en otros sectores. Hablando, bueno, de todas estas realidades y estas cuestiones que sufre la comunidad LGBTI en Ecuador, hay un rechazo al matrimonio igualitario por un sector de la sociedad, también fundamentalmente por parte de la iglesia ecuatoriana, hay sectores conservadores que suelen decir que se destruye a la familia y de hecho han habido manifestaciones en contra y también piden una consulta popular. ¿Cómo encarar, Efraín, esta situación tan compleja? ¿Usted manifestó en alguna ocasión que se debe educar y sensibilizar a la ciudadanía para que haya una convivencia pacífica? Así es. Nosotros creemos que es la educación, la información, el camino para cambiar las mentalidades, quitar los estereotipos, los mitos, los tabúes que tiene la gente sobre nuestra comunidad. En cuanto a la consulta misma, nosotros nos vamos a oponer 100% y ya existen algunas recomendaciones de carácter internacional donde las mayorías no pueden ser consultadas sobre los derechos de las minorías. Entonces, en ese sentido, eso sería ilegal, sería inconstitucional y eso no va a pasar. Además, porque en el caso del Ecuador, para hacer una consulta popular que ya están queriendo impulsar algunos políticos aquí, tiene que pasar por un dictamen de la Corte Constitucional y la Corte no puede dar un dictamen favorable después de que haya emitido una sentencia a favor sobre el mismo tema. Entonces, ahí es una contradicción y eso no va a pasar. Yo, por lo menos, estoy tranquilo en ese sentido porque creo que los demás grupos opositores pueden quejarse, tienen todo su derecho, pero esto ya es una realidad y no tiene vuelta atrás. Efraín, ¿qué luchas quedan pendientes en términos de ampliación de los derechos para la comunidad? ¿Pienso, por ejemplo, en la adopción homoparental? Sí, queda muchísimo más que hacer. Posiblemente el tema de la adopción sea una lucha que nos lleve nuevamente a los tribunales, pero vamos a primero comenzar por el tema del matrimonio. Pero luego el tema está en lograr que los diferentes poderes del Estado tengan y trabajen por la comunidad. Por ejemplo, el Ejecutivo necesita mucho hacer políticas en el sector educativo, en el sector de la salud, en el sector de la seguridad social, en el sector de la convivencia ciudadana. Entonces, hay mucho que hacer. Lo del matrimonio es un avance muy importante. Estamos muy orgullosos, felices, pero no es que con eso se ha terminado. Hay mucho, mucho más que hacer todavía. Efraín, bueno, volvamos a aquel 12 de junio. Fue una jornada histórica. ¿Qué representó tanto para un país como Ecuador como para usted personalmente? Bueno, para nosotros, para mi pareja y mí, ha sido algo tan emocionante, porque nunca pensamos, o sea, siempre yo trabajo en estos temas ya 18 años, casi 19 años, y estoy comprometido, me gusta mucho. Pero nunca pensé ser un protagonista así, como diríamos, de primera línea. Eso nos ha sorprendido a toditos y lo hago con mucho placer. Y ha sido muy emocionante, la verdad, tengo que confesarlo. Bueno, Efraín, para ir finalizando, ¿están planeando su boda ya? Sí, sí, estamos ya planeando la boda. De hecho, ya tenemos fecha, posiblemente el 31 de agosto. Ese es el día en que hagamos oficial nuestra unión, nos casemos. Y bueno, sí, estamos emocionados, porque también es el tema de poder compartir esa felicidad con la familia, con los amigos, con los compañeros. Y al ser una de las primeras parejas en casarse, pues sé que hay mucha gente que está esperando que pase este acontecimiento. Efraín, Soria, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto y buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes quedan invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en France24.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!